Por unos segundos, chico, eso te cabe. Dale lo que quieras, por favor. Aquí. Gracias, chicos. Gracias. No me quise ser amable. Es por ser amable. Gracias, Robby. Ok, vamos a hacer menú. Pasen, por favor. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué tal, amigos de Magali Ortiz TV? Espero que estén teniendo un fabuloso día. Hoy les quiero hablar acerca de Jenny Rivera, Somos Rivera Gold Tour, este magno evento que la familia Rivera está realizando este 7 de diciembre en el Dolby Theater, la casa de los premios Oscar para celebrar un aniversario más luctuoso de Jenny Rivera. Ya son 7 años de la partida de la gran señora, pero la gente la sigue recordando, la sigue amando y la sigue queriendo como siempre. Y por eso, parte de la familia Rivera, pues, le va a rendir este tributo en un magno concierto en donde además se va a honrar al patriarca de la dinastía Rivera, Don Pedro Rivera, porque tiene muchísimos años como productor musical y también como cantante. Así que si ustedes quieren ir a celebrar con la familia Rivera de este magno evento que vendría siendo otro Jenny Vive, pues vayan este 7 de diciembre a Dolby Theater. Y aquí, una invitación de Lupillo Rivera. Cuéntame acerca de este evento que tienen, se cumplen desafortunadamente siete años de la partida de Jenny y todos ustedes se van a juntar en familia. ¿Qué es lo que va a haber en este Dolby Theater este 7 de diciembre? El 7 de diciembre vamos a estar ahí en el Dolby Theater con mis hermanos. Vamos a estar cantando, vamos a estar celebrando a mi hermana, vamos a estar celebrando a mi jefe y pues vamos a cantarle a todo el público de Los Ángeles. Claro, también van a festejar a Don Pedro Rivera que se cumplen ¿cuántos años de carrera artística? Ya son este 30 años de, ¿cómo diría? De productor artístico. Ajá. Pues de todos los artistas que produjo, de toda la gente que ayudó y pues ahí vamos a celebrarle también su vida. ¿Quiénes van a estar participando en este evento? Todos, todos vamos a estar ahí. A lo mejor hasta los nietos se suben a cantar, a los nietos de mi jefe, así que es solo un montón. Y también están buscando a la doble de Jenny Rivera o algo así. ¿Nos hizo una convocatoria para que las chicas llegaran y llevaran su música o algo así? Fíjate que no tengo bien la información ahí, pero sí es un concurso y la mejor cantante creo algo se va a ganar y van a estar ahí con ellos. Entonces, qué bueno, ¿no? Se acercan los días feriados, la Navidad, el Thanksgiving. ¿Tú por qué tienes que agradecer en este 2019? 2019, fíjate que 2019 ha sido muy bueno para mí. 2019 se portó muy bien conmigo, gracias a Dios. y pues este siempre que viene la tormenta pues también viene la tranquilidad, la felicidad y pues ahí poco a poco va creciendo todo eso de nuevo. Oye, el 2020 ¿qué le pides a Dios? ¿Qué le pides a Santa Claus de regalo? Nada más a Dios le pido nada más salud y yo creo que estando saludable y fuerte puedes hacer y lograr las metas que quieras. Y este 2019 Santa Claus te trajo a tremenda rubia. a la rubia y la morena. No, no, gracias a Dios este nos trajo muchas cosas muy hermosas este año la verdad y estamos muy agradecidos conmigo. Ok, un saludo de Navidad para toda la gente que te está viendo en Magalí Ortiz TV. Un saludo para todos ustedes les deseo una feliz Navidad un prospero año nuevo y la verdad pues les deseo lo mejor a usted y a sus familiares y estamos a la hora. Thank you. para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. Para todos. 1,2,3. Oh! Dang. Mireya's flower. Somebody dropped an arm. Echale. A rocket rocket. Juan. Sale. Ahí está. Mireya's flower. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Así que ya lo saben, si quieren y pueden, pues vayan a ver Somos Rivera Gold Tour este 7 de diciembre en el Dolby Theater, allá nos vemos. Si les gustó este video, pues compártanlo, cuéntanle a sus amigos, a sus no tan amigos, a su novia, por ahí que Magaly Ortiz te ve. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magaly Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magaly Ortiz TV.